¿Qué es la función de continuidad de funciones? Si X fuera menor que menos 4, esta raíz cuadrada sencillamente no existiría y la función no existiría. Bueno, si X vale 5, la función vale 0. Ahí está, me equivoqué el 0 ahí. Bueno, si X vale 5, la función es 0. Bueno, ¿cuándo una función es continua? Una función es continua en un punto específico de X, en un valor de X, en este caso lo vamos a realizar en 5. En primer lugar, si existe la función. Claro, la función en 5 existe. F de 5 es 0. ¿No? Bueno, fíjate que la función, este tramo es para distinto de 5. Y este es cuando vale 5, ¿no? O sea que el 5 en la función es 0. Bueno, la segunda condición es que exista el límite. Bueno, y la tercera condición es que el límite y la función sean iguales. Bueno, vamos a ver la existencia o no del límite. Vamos a ver el límite, el límite cuando X tiende a 5 de la función. Bueno, cuando X tiende a 5, X no vale 5. O sea que este tramo no tiene ningún significado, porque acá X vale 5. Cuando yo hago el límite cuando X tiende a 5, es porque X se acerca a 5. Ya sea por la izquierda o por la derecha, pero se acerca a 5, ¿eh? No vale 5. Bueno, por eso tomo este tramo. Porque ahí X no vale 5, ¿eh? Bueno, ¿se entiende la idea? O sea, si yo digo cuando X tiende a 5 es porque X no vale 5. X se acerca a 5 por izquierda o por derecha. Bueno, hagamos el límite entonces cuando X tiende a 5 de X menos 5 sobre la raíz cuadrada de X más 4 menos 3. Claro, cuando X tiende a 5, X menos 5 tiende a 0. Fíjate, si X es muy parecido a 5, bueno, menos 5 es muy parecido a 0. X más 4 tiende a 9, porque como X es muy parecido a 5 más 4 es muy parecido a 9, la raíz cuadrada es recontra parecida a 3 menos 3 es 0. Esto es una indeterminación, 0 sobre 0, que la podemos salvar multiplicando numerador y denominador por el denominador, como le llamamos habitualmente, conjugado, cambiando el signo al segundo término del binomio. Bueno, ahí nos queda la estrategia para saltar la indeterminación. Bueno, en el numerador nada que hacer. Es límite cuando X tiende a 5 de X menos 5 por la raíz cuadrada de X más 4 más 3. Bueno, dividido, y acá fíjate que tenés, viste cuando la diferencia de cuadrado, ¿no? A menos B por A más B. Bueno, indefectiblemente esto da A cuadrado menos B cuadrado. O sea, si vos multiplicás un binomio A menos B por otro A más B, son los mismos elementos, pero cambiado de signos te va a dar la famosa diferencia de cuadrados, que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Acá tenés, fíjate, A menos B por A más B. ¿Qué te va a dar eso? El primero al cuadrado, raíz cuadrada de X más 4 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado. Bueno, gente linda, ¿puedo simplificar raíz con cuadrado? Sí, puedo simplificarlo. Cuando vos simplificás raíz con cuadrado, te va a quedar el módulo de X más 4. Pero resulta que el módulo de X más 4 es lo mismo que X más 4. ¿Por qué? Porque X más 4 es un número mayor o igual que 0, si no, esta raíz no existe. Así que bueno, sencillamente, el módulo de X más 4 es X más 4. Y acá me queda límite, se entendió lo que dije, ¿no? Si vos simplificás raíz cuadrada de A cuadrado, simplificás que te da A, no, te da módulo de A. Lo que pasa que el módulo de X más 4 es X más 4, ¿por qué? Porque si X más 4 no fuera mayor o igual que 0, esta raíz no existe, no existe la función. Bueno, límite cuando X tiende a 5 y me queda acá. X menos 5 por la raíz cuadrada de X más 4, esta acá llega, más 3 sobre... Bueno, acá me quedó X más 4 menos 9. Claro, 4 menos 9 es menos 5, ¿no? O sea que me queda X menos 5. Bueno, como X no vale 5, eso era lo importante, ves que te decía, X no vale 5. X es un número recontra parecido a 5, pero no vale 5. Quiere decir que X menos 5 no vale 0. Tiende a 0, pero no vale 0. Entonces, X menos 5 y X menos 5 son dos números iguales, distintos de 0, por lo tanto su división da 1, pero porque son distintos de 0. Si X menos 5 fuera 0, vos no podés dividir 0 con 0 y decir, ah, da 1, porque son dos números iguales. Bueno, la división de dos números iguales da 1, siempre y cuando ese número no sea 0, ¿no? Y X menos 5 no lo es. X menos 5 no es 0, porque X no vale 5, X tiende a 5. Bueno, a ver, ¿quién es X? 4,999999, recontra parecido a 5, pero no es 5. Por eso X menos 5 no es 0, y lo puedo dividir como X menos 5 y X menos 5 son el mismo número, divididos 2 en 1, lo simplifico. Bueno, cuando X tiende a 5, o sea que X es recontra parecido a 5, más 4 es recontra parecido a 9, su red cuadrada recontra parecido a 3, más 3 es 6. Bueno, fijate vos una cosa, el límite, cuando X tiende a 5 de la función da 6, entonces la función no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque la primera condición de continuidad es que exista la función en 5, bueno, existe, vale 0. La segunda condición es que exista el límite, bueno, el límite existe. El límite cuando X tiende a 5 de la función existe, vale 6. Ahora, el problema es que no cumple con la tercera condición, de que el límite cuando X tiende a 5 de la función es distinto que F de 5. Por eso no es continua. Ahora, ¿esta discontinuidad es evitable? ¿Por qué es evitable? Porque existe el límite. Entonces, ¿querés ver cómo es evitable? Claro que es evitable, mira, viste que la función era bla, 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 con X distinto de 5, mayor que menos 4. Y 0 sigue a X igual a 5. ¿Por qué esta discontinuidad es evitable? Porque yo ahora, si quiero, borro acá y digo que la función vale 6. Si X es 5, y ahora sí, cumple con la tercera condición y se convirtió en una función continua en X igual a 5. Por eso era evitable, porque existía el límite. Siempre que exista el límite, la función va a ser evitable. Y acá está redefinida para que sea continua en X igual a 5. Bueno, gente linda, listado de reproducción continuada de funciones. Metete, vas a ver un montón de ejemplos resueltos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.